¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estamos? ¡Soy Traer de Trotsy! Chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal, ¡Dios Maridosa! ¿Dónde estamos, Jardomero? ¡Dos, dos, dos en apurón! ¡Mucho! ¡Dos! 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 ¡Mach! ¡Mach! ¡Dos! ¡Mach! ¡Al huerto! ¡Aaah! ¡Y mira a mi bicho! Tío, tu bicho duerme de una forma muy rara La verdad es que así, muy rara Es como... Aquí estoy yo Mmm... Está como... A ver, a ver, a ver, ¿qué has hecho? Ah, sí, ah, sí, ah, sí Bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Dos Trots en Apurón, espero que no metéis el botón de like ¿Y qué hicimos en el episodio anterior? Pues en el episodio anterior conseguimos nuestro preciado Objeto que tanto ansiábamos Que es esto de aquí La criísima máquina del tiempo Que, por cierto, no... ¿Dónde está el...? Ah, vale, está ahí, es que no se veía Bueno, la cosa es Que no sirve para nada la máquina del tiempo No, no sirve para nada Seguramente en el episodio anterior habréis dejado comentarios de Ay, pues hay que hacer esto, hay que hacer lo otro Pero como este vídeo lo estáis viendo el jueves Y nosotros estamos todavía a sábado No sabemos que a ver Estamos grabando muchos vídeos porque Jardomero se va de viaje Entonces tenemos que preparar muchos, así que bueno No sabemos para qué sirve Os vuelvo a repetir en este episodio Que nos digáis en los comentarios Por si no lo habéis dicho en el anterior Que nos digáis, pues, qué hay que hacer Eso es Así que bueno, en el episodio de hoy Lo que vamos a hacer Principalmente es volver a incubar Uno de los huevos que yo quería incubar, ¿vale? Porque tengo que decir que hicimos dos incubadoras Y nos salió el bicho este El pelosaurio Una peto Mira, a ver si hay algún dodo ya Aquí No tiene pinta, ¿no? Y petos Bueno, lo que quiero hacer es el plesiosaurio este Que es de agua Creo Y vamos a ver qué tal Pero tú qué tal ¿Todo bien? Ah, crees, no lo sabes Había salido para vuelta a entrar En plan Ya vuelvo, ya vuelvo a mi sitio ¿Y cómo ha salido de ahí? No sé A ver, aquí ¿Cómo va esto? Madre mía Hay poca cosa, ¿eh? Ya te digo Bueno, pero acabo de quitarlo yo Es decir, hay un montón Vale, pero es que puedes poner un montón de cosas más, ¿sabes? Mira, pero aquí ya hay O sea, mira Pterosaurio Tendríamos que hacernos ya en plan para los voladores Una jaula, dijimos Sí Tío, esto Esto es para investigarlo también Pileosaurio, ¿sabes? Esto Eh, tengo Sarchosus de esto también Ah, tengo por culo ¿Tienes Sarké? ¿Sarna? Sarkosus Sarkosus se llama el tío ¿Tienes Sarna? No, Sarna no tengo ¿Seguro? Oye, vamos Vale Espérate, que quiero que nazca este juego Bueno, ya cuando Cuando volvamos Pues... Hasta que nazca, chaval Hasta que nazca, no Que se incube y demás Pero bueno Lo que quiero ir es hasta daño A ver si lo encuentro Rey mono Ahí está Vamos volando Yo soy mi hijo, como que hacía Vamos volando, tío ¿Dónde estás? Sígueme Ah TP Hardy Trolera Hola Estas algo de casa Quería esconderme debajo del árbol Pero es que es de un bloque solo Bueno Vamos a ver Te voy a llevar una dungeon, ¿vale? Sí La cual encontré el otro día Sí Es que hay un mono gigante, tío Sí Hay un puto King Kong Sí Y aquí hay... Mira, mira Elefantes Elefantes todos gordos Y bichos muy extraños Dios, están súper gordísimos estos elefantes Joder, sí que están gordos Pero gordos De estos que dices Madre mía ¿Qué ha pasado? Me ha apretado Ah, no, no, no Va bien, va bien No me asustes Va bien, amigo Toda esta zona la tengo... Eh... Descubierta, por así decirlo Y mira esto Mira, mira aquí ¿Podrías... ¿Qué cojones? ¿Qué? Mira, mira The Wall ¿Qué es esto? El muro ¿Qué coño es eso? The Wall se llama este hombre Hola, amigo Ostras, ostras Me traigo una colleja, ¿sabes? Hola, hola, hola Muere, muere, muere Muere, muere, muere Muere, muere, muere Ojo, ojo, ojo Que me muero, ¿eh? Muere, muere, muere ¿Me está reventando? Muere, muere, muere Muere, muere, muere Vale, vale Ojo, ojo, ojo Mira sus compas Sus compas también hay que matarlos Sí, sí, sí Ahí está A ver, ¿qué ha dado? The Wall The Wall A ver, ¿pero esto qué es? ¡Ojo! Scraps The Wall Scraps ¿Qué es esto, tío? Welcome to the jungle Welcome A tomar por culo To the jungle Welcome a tomar por culo Como me lo rompan Welcome to Mira, jungle No sé qué Eh, ¿te lo puedes llevar? ¿El qué? A ver, espérate Es que tengo muchas cosas en el inventario ¿Verdad? Tú no te rompas cosas Porque al final Peta Haces boom Yo me lo llevo, tío Yo puedo A ver, hermano Quieto Quieto Como pete Va a ser gracioso ¿Me lo llevo otra vez? No No Lo llevo yo Bueno, espérate Primero vamos a investigar esta zona Que no me sea un pedo A ver, ¿qué es esto? The Wall O sea, es el muro esto No hay nada en las casas Aquí no hay nada Hay un cofre en ese Parece una zona maya, ¿no? ¿Y este Swamp Crab? ¡Ojo! Altar ritual Lo he reventado Es un altar de rituales esto A lo mejor hay algo dentro Un altar de rituales Ah, mira, pero aquí se puede entrar ¿Hay algo dentro o no hay nada? Chicos, ¿sabéis de qué cojones hay que hacer aquí dentro? Porque es un poco, vamos, increíble Vale, no ¿Quieres dejar de pegarme rayazos? Que ha sido sin querer Sí, hombre Te lo juro Sí, hombre Bueno, aquí hay un esto Aquí hay un Te lo juro por Arturo ¿Puedes venir? Sí Ahí estás Ahí estás ¿Ahí estás? ¿Ahí estás? ¿Qué le pasa? No sé Tiene así como la cara metida para adentro No te pierdas el sonido que hacen A ver, quiero escucharlo A ver, atento No lo oigo ¿Qué cojones es eso, tío? Ah Hace Quiero volver a escucharlo Eh, que me ha dado algo Eh, que dos bichos aquí dentro Welcome to the jungle ¡Ostras! Hola, primo ¿Todo bien? Acabo de tener un déjà vu ¿Por qué? Siempre que es el tipo de sitio No sé Te dan déjà vues Te dan déjà vues, ¿no? ¿Qué te dice? Creo que el hecho de decir Este ya vi Ya me pasó En un episodio De esta serie Hace Me suena mucho Ojo Ojo Oye, ¿esto qué es? Welcome to the jungle Uf, esto es del tragic Este, este modo es del tragic Uy, el tragic es muy trágico, eh No, no, no Vamos a por el mono, tío Que yo quería ir a por el mono Y esto nos está interrumpiendo ¿Y dónde está el mono? Tú sígueme Vale Ven conmigo Vale Vale, yo me hago TP Hazte TP ¿Hola? Espérate que me escondo Estoy viendo Cabeza de mono No, cabeza de mono Es lo que vamos a ver ahora Ya verás Ya verás Que es ahí Rey mono Ya verás, ya verás Esto es gracioso, el mono Rey mono Sí, tío ¿Qué mono que es? Es un rey mono Es como nuestro rey de España Que es muy mono Va a ser monísimo No me ha peor una colla Ya verás, ya verás Está encima del árbol Ya verás A lo mejor ha desaparecido No, no, ahí está ¿Se escucha el rascar de mi barbita? No ¿Y por qué cojones el suelo es así? Porque es el tragic ¡Hostias! Este mono ¿Has visto? ¡Hola, mono! Te vas a meter la hostia ¡Hola, hola! ¿Has visto cómo has tirado el brazo? ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Hola, hola! Toma A ver, amigo Debes morir, amigo Tú dale Creo que hay una de vida ya, en verdad Que quiero verlo Mírame ahí Miniatura, miniatura Vamos, vamos Ahí está ¿Lo matas o qué? Que sí Que ya voy ¡Hostias! Vaya torta ¡Hostia, que salta! ¿Has visto? Si tiras pedos y vuela Oye, oye, me muero Oye, que me dejes de pegar collejas Monking Yo no estoy, eh Monking ¡Muérete, muérete! No se va a caer, tío ¡Holo! Está muerto, no, por qué tal ¿Qué ha saltado? Hueso de Monking ¿Qué va a ir disparando tan fuertemente, tío? No sé, un tío ahí al fondo Que se cree yo que sé ¡Ah, el tonto este también! Pero parece Legolas, el tío de ahí Míralo Que se apela, eh Desde súper lejos ¡Míralo, míralo! Es el menos A mi orgullo Es el mejor, ¿sabes de su casa? Mira, es el del caballo ¡Jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo! Es el mejor de su casa, chaval Ahí está ¿Vamos para dentro? Espérate, yo no tengo vida casi ¿Cómo, eh, hijo mío? Te tengo toda la vida todavía Vale, vale Es que claro, me ha traqueado a mí, entonces Es lo que tiene ¿Qué cojones habrá aquí dentro? ¡Hola, colegas! ¡Adiós, colegas! ¡Jo! ¡No! ¡No! Te he metido una paliza Un hunter Un mosquito, vaya A ver, espérate Me hago TP Mira, pero mira Se ha quedado el It's a great That can be picked up by owner only Se ha quedado aquí Y como Esto como ¿Cómo? Pues It's a great That can be picked up by owner only Ah ¿Y mi armadura? ¿Where are my armadura? Dentro, no De eso Pues que no puedo It's a great That can be picked up by owner only Pero es que esto ¿Cómo lo pico? Pero que no tienes que picarlo Que lo tienes en tu inventario En el intro ¿No? Que no tengo mi armadura, tío O sea Tengo mis cosas en el inventario Pero no tengo mi armadura Pues está quedado sin armadura O igual está abajo Hola Que tío La armadura no es importante Pues no tienes armadura, macho Tío ¡Mi armadura! ¿No puedes hacer shift click o algo? Shift click ¿Cómo es shift click? ¡No va! ¡Ay! A ver Quiero que me digáis en los comentarios Si puedo recuperar mi armadura ¿Vale? Voy a hacer aquí un waypoint Para luego Intentar volver aquí ¿Vale? ¿Quieres matar a todos tus bichos? Que me están buggeando todo ¿Puera qué? Esto es un La pesadilla de cualquier persona Tío Un montón de hardies Ojalá 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 Estos fuesen reales, tío Ojalá Sí, ojalá Qué guapos son, tío Ojalá Oye, voy a volver a mi casa ¿A por la armadura? Claro Venga, te espero aquí, machete Que tío Ah, me quemo Te espero, te espero Me quemo Me estoy pinchando y digo Ay, me quemo Ahora te hace este peo a mí Amigo Uy, que me he dejado ahí A ver, me voy a poner Esto ¿Por qué? Pues yo que sé Me voy a poner esto también No, me voy a poner esto Me voy a poner Eh, ¿cuál he pillado antes? Ah, ¿esto? Oye, no sé ¿Dónde he dejado mi daga? Me voy a poner Eh... Ese es una mierda, tío ¿Qué dices? ¿Pringao? Es una basura, tío Tú sí que eres un pringao A ver, no quiero que No quiero que me vuelva a matar El hunter ese, ¿eh? Hay un tío aquí El hunter ese De nada, ya Que encima se mata de un toque Instagram ¿Para qué? 20 Porque sí K más ¿K más? K menos K menos K multiplicación K potasio Potasio más Potasio menos ¡Ostras! ¡Oh! Un hombre tocho ¡Hardomelo! ¿Qué? ¡Helmy! ¿Dónde es tu nombre tocho? ¿Cómo, cómo? ¿Qué hombre tocho? ¡Eh! ¿Esto? Se muera, que se muera ¿Qué es eso? ¡Eh! ¿Qué me pasa? ¿Que hay dos? ¡Qué me paso! ¿Qué pasa? Que no me puedo mover Eres un pringao ¡Muérate, muérate! Ya está Uf, a ver qué hay en los cofres Nada ¡Eh, nada! Espinas 3, ¿eh? Y un casco de diamante Ah Toma, va tú Tío, que me ha hecho daño Venga, no hay ¿Qué suena, tío? Esta chusma de aquí ¡Eh, un prisionero! ¿Ese sonido? Es Mario Tío, es esto ¡Ojo! 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 ¿Has visto, has visto? Para, 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 para A ver, a ver, tú ¿Cómo que es Mario? ¡Sí, Mario! A ver, hermano Ah, no, es Weldon el carnicero Ah, Weldon ¿Esto es Weldon? Establece el hogar ¡Hala! Paso a vivir aquí Pringao ¿Qué te parece? Estoy súper contento el tío ahí Lo sé, voy a vivir aquí Vale, a ver ¿Hay algo necesario por aquí? ¿Algo importante? Ya hemos matado a estos bichos Sí, hay por ahí Una de esta para ir ¿Una de esta para ir? Sí, hay como una movida, ¿sabes? Que hemos ido aún ¿Una movida? Sí, tira, tira Tú tira esto ¿Tú tiro? Esto me estoy viendo Aquí, por aquí Tiki, tiki He dado más vueltas, chaval Que hay un pulpo en un garaje A ver, a ver Mira, por aquí, por aquí ¿Por aquí, por aquí? Pan Pan Queda más pan Vamos, vamos, vamos Ven, ven, volvemos Espérate, espérate Los hornos, los hornos, tío Volvemos, volvemos Mira, había tres de oro, tío Por aquí, por aquí Has perdido tres de oro, tío Da igual, por aquí, por aquí No, por aquí no Por otro lado, por aquí Por donde, por donde Venga, Alejandro Vaya saltos que meto, hermano Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Ojo, ojo Bigwater, my friend Hola Ojo, ojo A ver, a ver A ver tú Necromago Vamos Hola, hola Mira cuántas cosas ¿Pero qué te refieres matarlo? Para mí esto Pero no lo mata, tío Te cago en la leche No, el che Y esto también para mí Ah, ya te ayudo, ya te ayudo A ver tú, muerte Muerte A mi jardón, no me lo dejas, eh Lo tienes detrás Muerte, hombre No me pegues más Esta, ¿no? No me pegues, eh ¿Ya la has matado? Ya la he matado Cuidado, cuidado, cuidado Ujo ¿Ese tortazo tan gratuito? No lo sé Aquí tiene que haber algo más, ¿no? ¿O qué? ¿Qué quieres que haya? Algo Más ¿No? A ver Ni nada más, tío ¿Seguro? A ver A ver ¿Seguro? A ver ¿Nada? ¿Y esos libros ¿Quién los paga ahora? ¿Hola? ¿Nada? ¿Hola? Este hombre Este hombre ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ahí, ahí! ¡Eh! Uf, y eso es lo que faltaba Si andase por el agua Mira, mira, mira ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que corro Corro, vamos Que me las pelo ¿Qué haces? ¡Va! ¡Cáme y piquetá! ¿Qué haces? ¡Eh! ¡Me quemo, me quemo! 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 Oye, pues Esto ya El rey mono Ya lo hemos matado Era el defensor De esta zona Sí Volvemos a casa Y plantamos el El bicho este ¿Qué te he dicho? Solo eso había aquí No me puede ser Ah, no sé A lo mejor Es que a ver El necromago este Que hemos matado Es el tocho, ¿eh? Dios ¡Hala, chaval! He vuelto a nuestra primera casa ¡Lol! ¿Qué? Vale, mira ¡Lol! ¿Qué cojones, tío? ¿Todavía sigue esto haciéndose? ¿Todavía? Se ve que nos hemos ido muy lejos Y no se cargaban los chunks Oh, pues puede ser Pues sí Puede ser Pero ya ahora se va a poner, ¿no? Mientras puedes ir dejando cosas en los cofres A ver, yo aquí lo quería poner ya el huevo ahí ¡Puma! Tenemos un montón de cosas, en verdad, tío ¿Sí, tío? Sobre todo enmeralda Sí, tío Sí, tío Sí, tío, tío, tío Mira, tenemos Tenemos un stack y medio de diamante, ¿eh? Bueno, más Ese, ese, tío ¿Ese, tío? ¡Tío! Que te calles ya, tío Cállame, tú Uy, uy, lo que ha dicho ¡Eh, tú! ¿Qué haces en mi casa? ¿Qué le has metido a hostia, chaval? Le he metido un tortazo, que ha dicho Venga, hasta luego Yo voy a ver sabido y no vengo, tío Dios, tenemos de esmeralda, ¿qué dices tú? ¿Para qué? Lo mismo digo yo Yo digo, ¿para qué? Tanta esmeralda ¿Para qué? ¿Para qué? A ver ¿Quién quieres comprar? Nanobots Escúchame Tengo nanobots, tío ¿Para qué también esto? ¿Eh? Lilla de nanobots ¿Eh? Dios, qué guay esto ¡Ah! Overlord legs Influencia Harden Doom cost 40 Cooldown 2 ¿What? ¿Qué es esto, tío? Hala 30 lingotes más Bueno, espérate Toma, esto más o para ti No quiero usar nada de eso Ahí está Muy, de hecho, mira Ahí está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dinos, dinos ¿Cuánto lo tenemos? ¡Dinos! 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 Tenemos un huevo ¿No es un huevo ya? No, de oro, digo Pensaba que podíamos plantar ya, pero No, Zan, no ¿No, no? ¿Lo podemos plantar ya? ¿Tú crees que sí? ¡Que me va nervioso! ¿Quién, yo? ¡Oh, el bicho este! ¿Qué? ¡Tío, y! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno y medio! ¿Ya está? ¡Uno! Pero este, men Hueso máximo ¡Cero con cinco! Hueso de monking ¡Cero veinticinco! ¡O para el cuotra inco! ¡Cero con diez! ¡Venga ya, tío! ¡Cero con cero cinco! Ya está, ¿no? Eso ya está, vamos ¡Cero con cero uno! ¡Ahí está! Pero ha salido un huevo Que esto parece un chuletón Pero bueno A ver Mira esto, mira esto, mira Es un huevo de... A ver, ¿lo vas a plantar con el migo? Con el migo, sí, sí Con el migo ¿Con el mío? ¿No se llamaban tontosaurio? Yo te diría que es de agua, ¿eh? Mira, tres, dos, uno ¡Ay! Uy ¿Qué se ha comido? A ver, ¿puedes repetir ese gesto, por favor? No, no, pero... Sin mover el cuerpo Solo la cabeza ¿Puedes repetir el gesto, por favor? No, no, pero... El cuerpo no Solo la cabeza ¡El cuerpo no, concha! Este es tonto A ver ¡Ojo, eh! ¿Qué pone? Calmado Plesiosaurus Come peces Come peces Peces tenemos, pero... Uff Pues nada Veremos si se muere o no A este hombre Hombre, si no le damos peces A ver, le daremos... Algunos peces ¿Y qué juguete le pones a este? ¿Chúquete? El mío está súper contento, ¿eh? ¿Qué está haciendo? El mío está... ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira, mira! Dios, ¿cómo es una de estas? Que tu... Tu bicho miente, chaval Escúchame El mío está Que no cabe en su felicidad Que parezco Goku en la nube esta ¿Por qué? Mira, mira ¡Uuuu! Con las botas quinto en esas ¡Tututututututututu! Es fantástico Oye, ¿y si le pones? A ver Espérate un momento Ay, iba a decirte ¿Dónde está mi... Mi dinosaurio? Pero claro ¿Dónde está? A ver Y si se lo pongo a este Mira, toma Toma poste, amigo Ahora le salen unas piernas ¡Oh, gracias! Y se vuelve y se esconde las piernas Y hace pum Mira, prenda Bueno, chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado muchísimo Este episodio Ha sido un episodio bueno Yo creía que el mono iba a dar más guerra Pero tampoco ha sido Nada del otro mundo Así que bueno Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Espero que os agregueñéis el like Y nos vemos mañana Con más vídeos ¡Adiós! ¡Adiós!